no sé si esto sea verdad pero vamos a intentarlo aquí está y bueno gente vamos a sacar este Funko Pop de la caja aquí está como pueden ver no suena nada eh y bueno gente vamos a ver si esto es verdad wow chicos nunca pensé que ese truco fuera una tremenda mentira chicos esto lo saqué de unas zapatillas adidas que me vinieron con este llavero y se lo coloque adentro el Funko Pop vino vacío nos engañaron